Nosotros tenemos respeto por la gente, dijo Ramón Díaz. La respuesta a esta situación que tiene que ver con jugar con titulares en el partido frente a Boca. Bueno, está bien, pero Ramón puso suplentes anoche frente a Racing, que jugaron bastante bien. Después de la derrota 2-1 y el título para el equipo de la Academia, me parece que Ramón se va diferenciando. Y así comienza esta novela Ramón Bianchi, Bianchi Ramón, con tres primeros capítulos de verano. Uno que no le da importancia, otro que sí, que respeta a la gente. Y después la verdad será a partir del fin de semana, el 2 de febrero, donde comenzará el campeonato. El 9 de febrero allí empieza la realidad.